El auto se sumergió completamente en el agua con el conductor dentro. El hombre se armó de valor y logró salir del vehículo. Luego fue socorrido por moradores del sector. El vehículo ha perdido pista, por lo que ustedes ven es una curva. Se ha rebalado una zanja, no hay daños a personas, solamente daños materiales. La suerte pana de... 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 que salvó. Antes llegamos a tiempo nosotros y lo jalamos. Ocurrió en la cooperativa Cerro Redondo del Cantón Durán. El percance se habría originado aparentemente por la oscuridad de la zona. La coloridad del sector, no es iluminada la vía, eso depende mucho, influye mucho para que se diga este tipo de incidentes. ¿Y de pronto también calzada húmeda? Al momento no está la calzada húmeda. No puede iniciar bien, pues de pronto al final este... No sé, va a pedir un poco dormido, no sé, pero con tal que se fue para... se fue para... al fondo. El conductor fue atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Durán y el carro remolcado por una grúa hasta los patios de retención vehicular. Informó Jorge Salazar.